En el cielo se oye lo que en la tierra se canta, en el cielo se oye lo que en la tierra se canta y vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras, vamos todos a alabar al Señor con los ruidos y maracas En el cielo se oye lo que en la tierra se canta, en el cielo se oye lo que en la tierra se canta y vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras, vamos todos a alabar al Señor con los ruidos y maracas Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma Y si me faltará el alma, es que ya me fui con Él Es que ya me fui con Él Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma Y si me faltará el alma, es que ya me fui con Él Es que ya me fui con Él Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama Con su inmenso amor Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva el Rey Que viva el Rey Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es breve, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz La vida es breve, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con poder, con poder, con poder, se mueve con poder. Con poder, con poder, con poder, se mueve con poder. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo, sigo conmigo, hoy no saben por qué. Y es que tengo a Cristo que me da la dicha de sentirme así. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo, sigo conmigo, hoy no saben por qué. Y es que tengo a Cristo que me da la dicha de sentirme así. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, solo ven a Cristo que te hará feliz. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, solo ven a Cristo que te hará feliz. Que no se apague el fuego, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, y la casa que está más allá del sol. Que no se apague el fuego, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, y la casa que está más allá del sol. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, y la casa que está más allá del sol. Para arriba y no para abajo, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí. Hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo, que yo predico, y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios, calma las bolas y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios.